Hola Fortunillos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo ranking y esta vez vamos a hacer un review de la gala 6 de Operación Triunfo 2017. Así que no me enredo y vamos allá, pero antes tengo que decir, porque si no me muero, que ole tú Ricky por el numerazo que hiciste ayer. Te puedes ir con la cabeza, o sea, bien altano, con el tupeo bien alto. Enhorabuena. Y dicho eso, vamos a empezar. Y ya que estoy, voy a empezar con Cepeda, que es uno de los nominados. Y la verdad es que Cepeda, es que ya no sé qué decir, la verdad. A ver, yo intento buscarle el lado bueno, pero es que cada vez me cuesta más, y lo digo en serio. Creo que con Dan Sinomayón se defendió bien y aunque desafinara al menos, oye, cambió de registro y arriesgó un poco, pero es que ahora cantando por Pablo Alborán. Y encima, Orozco, Orozco, bueno, vamos, que hizo de Antonio Orozco cantando a Pablo Alborán. Y no sé, es un tío que creo que no tiene personalidad artística, no hablando de su personalidad. Porque creo que cuando canta en inglés, canta de una forma, y cuando canta en español, canta como Antonio Orozco. Entonces no lo entiendo, porque no canta de la misma forma en todas las canciones. Porque entonces creo que no tiene personalidad artística. Y esto es lo que me pasa con Cepeda. Y encima, de eso vamos a que entró tarde a la canción, localmente estuvo correcto, pero es que no ha transmitido nada, y no es el único. Y bueno, pues si a uno se le domina por una cosa, pues también a Cepeda. Y si entiendo mucho a Cepeda, le he dejado en el puesto número 10. Vamos con Aitana. Aitana, la verdad, es que lleva un par de galas que está pasando un poco de puntillas. Pero también le irá en su defensa, que creo que el repertorio que le estaban dando en estas últimas galas no ha sido para nada adecuado para ella. En esta, bueno, tiene un pase, pero de la semana pasada no hay por dónde cogerlo. Está claro que le quieren hacer bailar un poco y cambiar un poco el estilo más outfit que a ella. Y bueno, la ha solventado bien. Hoy también la ha solventado bien. Empezó bastante regular, pero luego ha ido creciendo a medida que iba a pasar en la canción. Y la resultó bien. Pero para mí ha vuelto a pasar un poco de puntillas por la gala. Y Aitana eso no se lo puede permitir porque sabemos que puede dar mucho más. Por eso se lo ha vuelto a dejar al borde de la nominación en el puesto número 7. Pero cruza la pasada y sé que lo va a hacer mucho mejor en la gala siguiente. Bueno, vamos con Mireia. Bueno, Mireia, yo no sé qué tiene el jurado contra Mireia. Porque ayer fue de las mejores y la han nominado. O sea, no lo entiendo. Con Madre de Tierra vale, tiene una razón de peso porque encima no era ni de su estilo. Hizo lo que pudo, la pobre, eso sí. Pero ahí no hay por dónde cogerla. Pero, tío, esta canción... Es que hasta estuvo mejor que Anna Ward. Y mira que Anna Ward ha ido mejorando. Pero es que Mireia se comió a Anna Ward con patatillas y ketchup. O sea, fue espectacular como cantó. El rap le salió super bien. Hasta puso el culo con pie cuando hizo el rap bien. Porque fue en plan, bien, lo he hecho bien. Y yo me alegre por ella. Y cuando vi que la nominaba y encima dándole esa razón en plan... Bueno, lo has hecho bien, pero como tenemos que nominar a alguien y tú no sobras ya, pues te nominamos. No dijo lo de sobrar, pero vamos, que si lo hubiese metido en la frase... Nosotros lo hubiéramos entendido porque sabemos que en verdad quería decir eso. Y ella incluso la habría entendido mejor, yo creo. Es en plan, empiezas a sobrar, te nominamos. Y yo creo que ha sido así porque es que no me puedo decirle nada malo. Pero es que la ha hecho perfecto. Así que, por mí Mireia ha sido la mejor... Bueno, quitando una persona de todas. Así que por eso se queda en el segundo puesto. Y por eso otra vez lo puso el favorito. Así que, para Mireia, por Dios. Vamos con Agonei. Bueno, Agonei la verdad es que ha pasado una gala muy mala. Que lo puse en el último. Incluso alguien me dijo, ¿qué haces para ir en el último? Y yo, oye, a mí Agonei me gusta. Y de hecho, hoy me ha gustado. Y eso que tenía la voz mal. Pero hoy creo que se ha contenido bastante porque sabía que podía pasarle la semana pasada. Y hoy se relajó un poco. Luego sacó su lado más surín, más rollo Alfred, le digo yo. Y la verdad es que ayer estuvo soberbio. No destacó tanto vocalmente, pero le dio el toque ese que le faltaba a la canción. Y estuvo igual que Alfred, así que me gustó mucho. Y hoy cruzo la pasada en el tercer puesto. Enhorabuena. Tengo que decir también, aunque digan que es una gala del despedido, Mire, creo que casi todos han tenido un par de fallitos. Y la verdad es que ha habido más nominables que gente que voy a ver que hizo la pasada. Cuidado. Bueno, vamos con Miriam. Miriam, ay Miriam, Dios mío. Tengo como una crucijada con ella. Porque a mí me gusta bastante Miriam. Pero es verdad que estas últimas galas no están mostrando nada. También la reportó yo en la vida mucho. Y bueno, ¿qué te has mitado? ¿Con qué te quería? Con la voz que tiene Natalia Jiménez, ¿se dice? De la quinta estación. Que es súper mega agresiva. Era perfecta para Miriam en esa canción. Pero si encima le dicen que no transmite con esta canción, pues oye, ella ha hecho lo que ha podido. Yo creo que tenía que ser aquí agresiva, no dulce. Pero bueno. Eso sí. Tiene un exceso de vibrato Miriam. Y ayer se le fue un poco la perola con eso. ¿Cuántas veces ha vibratado la canción? Es que se puede contar, vamos, con... Parecía una cabra. Y la verdad es que con tanto vibrato la canción suena bastante fea. Y no suena bonito. Y más suena... La cantó como muy vulgar con tanto vibrato. Y bueno, espero... Os va a cantar Gamaral esta semana a ver qué tal. Creo que no han acertado mucho tampoco con el... Bueno, ya veremos. Pero de momento Miriam se queda también nominada en el puesto número 9. Vamos con Nerea. Nerea que hoy ha pegado el pisotón. Pero estoy muy decepcionado con dos cosas. Primero, con lo que le dijo Pastora Soler. Joder, hija. Poca sangre tiene. Para una vez que la hace súper bien Nerea. Y le sacas todo lo malo. Hijo, dale un... Encima de... Con las cosas que han pasado a la gala. Dale un ánimo a la niña que tiene... Que se enfravalora mucho ella misma. Que se lo crea más. ¿Cómo le podéis decirte que se lo crea más si no lo suelecís vosotros? Pero bueno. Ahora sí, Nerea hizo una pedaza de actuación. Lo bordó. Y la otra cosa que no me gustó es que sacaran a Pastora Soler antes de que cantara Nerea. ¿A quién se le ocurre? Es que podría haber hecho un desastre Nerea. Solo con los nervios. Pero menos mal que estaba ahí. A Roberto Leal, el presentador, que le dio muchos ánimos. Y es tan cercano que al final ellos se sintieron súper bien. Y Pastora Soler, menos mal que es Pastora Soler al fin y al cabo. Y le dijo, tú haz lo que puedas. Que tú lo podrás. Y yo creo que eso en parte le ayudé. Pero en parte le dio más presión. Así que bueno. Aún así, Nerea, aunque empezó un poco regular. Enseguida cambió el chip. Y pegó un subidón. Y fue apoteósico. De verdad, Nerea. Enhorabuena. Y para mí hoy es mi favorita. Y entonces la pasé a él en el primer puesto. Bueno, vamos con Amaya. Amaya de España. Primera de España. Bueno, Amaya ayer tuvo un retazo. Tellita, con el retazo que tuvo. Yo creo que esa canción solo la pudo hacer bien ayer Ricky. Porque creo que es el único que puede cantar y bailar a la vez sin ahogarse. Y Amaya yo creo que sabía que dentro de sus posibilidades no era una canción que la podía sacar perfectamente. Pero gestionó bien el aire hasta el final. Yo creo que al final se le empezó ya a notar más que se ahogaba. Y quizás el haber sacrificado un poco de garra para no ahogarse tanto. Esto creo que hizo bien porque si no se habría ahogado demasiado con tanta garra. Y habría quedado un poco más desastre. Bueno, sí, lo salvó bastante bien. Y aunque no fue su mejor actuación, obviamente. Pero para mí crucería la pasada sin problemas. Porque para mí ha sido un reto súper superado. Y para mí lo hace en el sexto puesto. Enhorabuena. Bueno, bueno. Vamos con Raúl. Raúl. Bueno, Raúl la verdad es que estoy un poco empada con Raúl. Porque creo que le están dando bastantes regalos en cuanto a Temario. Bueno, quizás no tanto. No se ha podido decir tanto esta semana. Y encima se ha ahogado también. Ha tenido problemas con la letra. Porque bueno, que viene a raíz de eso. Y hoy no ha sido para nada la semana de Raúl. Y no entiendo por qué no la han nominado. Ya le he regalado en el pase con Dancing in the Moonlight. Y lo dije. Y hoy ha sido ya escandaloso que haya nominado. Mireia por encima de Raúl. Incluso por encima de Amaya. O sea, que hubiese nominado a Amaya por encima de Raúl. Si hubiese salvado a Amaya. O sea, si no hubiese cruzado a pasarla como favorita. Y me quedo. Pero el jurado en qué mundo vive. ¿Cuántas oportunidades le van a dar a Raúl? Cuando ya sea la gala y le van a decir. Bueno, ahí te nominamos. Como es la última nominación. Pues ya que te salen los profes. Y ya te aseguramos el pase de finalista. Pues hijo, pues. De un toque ya. Porque encima Raúl está teniendo una actitud un poco soberbia esta semana. Y no me está gustando tanto. Pero bueno, Raúl. Sé que es muy capaz de hacerlo mejor. Y hoy sintiéndolo mucho. El toque se lo doy yo. Y le dejo en el último puesto. Porque me ha estado bastante mal para ser él, la verdad. Bueno, vamos con Anna Ward. Bueno, Anna Ward. La verdad es que me ha costado elegir dónde ponerla. Porque no sé ni idea. Mejores, pero tampoco soy de las peores. Y siendo Anna Ward la verdad es que. Pensaba que no iba a decir nunca esto. Pero joder, me está gustando cada vez más Anna Ward. Y ayer la verdad es que cantó con mucha sensibilidad. Se nota que ya se cree el escenario ella. O sea, lo he pensado con una seguridad increíble. Nada que ver con esa Anna Ward que cantó todas las flores. Y ayer me gustó mucho. Aún así, sigo diciendo que Mireia estuvo muy por encima de ella. Pero aún así creo que fue de las mejores actuaciones de la gala. Si no la mejor quitándola en Erea. Así que enhorabuena, Anna. Porque cruces la pasadera en el cuarto puesto. Nos quedan Roy y Alfred. Y voy a hablar con Alfred. Bueno, Alfred la verdad. Es que hoy ha tenido una canción que era un regalo también. Y le voy a haber sacado mucho más partido de lo que le ha hecho. Y ha tenido un fallo en la letra. Creo que se ha olvidado una frase. Que luego lo viene el visionado. Y yo creo que Alfred llega un momento en el que se lo cree tanto y tanto que es tan bueno. Pero no en plan de soberbio aquel. Porque él no es así. Pero ha trabajado tanto él en su vida de esto que él ya se conoce. Y sabe lo que le va bien, lo que va mal. Y yo creo que ahí ha pecado un poco de exceso de confianza a Alfred. Y tiene que cuidar un poco eso porque le pueden pasar cosas como esta. Así que a ver si cambia el chip. Lo ha hecho bien porque es Alfred. Pero lo puede hacer mucho mejor. Así que de momento cruce la pasadera en el quinto puesto. Pero lo puede hacer bastante mejor. Me queda Roy. Bueno, Roy la verdad. Le he nominado, sí. Le dejó en el octavo puesto rozando ahí la salvación. Pero es que con Roy no sé qué me pasa. Me gusta, me cae súper bien. Y es un tío de puta madre. Pero es que a mí su voz no me acaba de llegar. No me transmite mucho. Aunque la canción sea bastante a su favor en ese sentido. Y aunque creo que la he interpretado bien. Pero en conjunto creo que es una actuación bastante sosa. Y en comparada con otras pues me pierde un poco. Por eso lo he nominado. Pero puede haberse salado perfectamente. Pero yo creo que en conjunto la actuación a mí me ha resultado un poco descafeinada. Aún así creo que Roy está despuntando bastante. Y sé que la hará mejor en la próxima gala. Así que bueno, de momento lo nomino. Pero es que es muy difícil ya nominar. Pero bueno. Así que lo siento, pero se queda en el octavo puesto. Y hasta aquí mis nominaciones. Espero que os hayan gustado. Y ya sabéis, como siempre podéis comentar aquí abajo que os han parecido. A quién habéis nominado vosotros. Que os ha parecido justo o injusto. A mí lo de Mireia de verdad me pareció injustísimo. Y bueno, para eso estamos. Y nos vemos en la siguiente gala. Así que nada chicos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!